Las bajas temperaturas sobre territorio en Nayarit siguen cobrando factura, y es que hasta en un 40% se han elevado las enfermedades respiratorias, particularmente en su cabecera municipal. La información parte del subsecretario de Salud Integral en Tepic, el doctor Benigno Ramírez Espinoza. Si hemos tenido, a través de la Secretaría de Salud Integral, hemos tenido un 40% más en la elevación, no ha sido significativo, pero ha sido considerable. Hemos estado trabajando en la medicina preventiva, de que tomen su jugo de naranja, su ácido cítrico, su ácido ascórbico, y posteriormente que mantengan a los niños bien abrigados al acudir a la escuela. El funcionario municipal informó además que otro de los operativos de verificación que se atiende con mayor atención es el de la revisión a los establecimientos o puestos ambulantes en los que se expenden aguas y las llamadas frutas frescas. A través de la Dirección de Municipios Saludables, tenemos un área específica donde estamos yendo a las escuelas, yendo a los inspectores sanitarios, a que estemos al pendiente de la verificación de que en las temporadas de tiempo de lluvias, estemos avanzando en este tema con el tipo de alimentación, con el tipo de aguas y sobre todo la higiene que esta requiere para que esto nos favorezca en el tiempo de frío. Finalmente, Ramírez Espinoza dijo que en lo que va del 2011 en la cabecera municipal de Tepic, no se tiene registro de algún deceso derivado de las bajas temperaturas que, dicho sea de paso, han arreciado en los últimos días.